El Homero de la Catedral 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 Muy bien, ahora sí se escucha bien, ¿no? Estábamos escuchando y la veía Julia ahí delante del público Quiere ser eso ella, además de psicóloga Cantante de claire Muy bueno tocar el loculele Sí, está buenísimo Es muy lindo Aparte dicen que es fácil No lo implementé todavía ¿Te parece que es fácil? Sí, porque tiene muy poco Tiene pocas cuerdas No es como la guitarra, es como más fácil Ah... Algún día lo haré Cómo no, por supuesto Es muy joven y si tiene ganas y entusiasmo Y aprende Y le pone garras ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si consiguió un ukelele, sobre todo Sí, bueno Especialmente Especialmente en Pittsburgh ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo se hizo? Y está patrocinada por Intel Por eso es Intelizer Ah... Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Y contame Vos participaste Junto a otros chicos A otros jóvenes Viajaste con uno solo de ellos Y comentanos entonces ¿Con quiénes viajaste? ¿Con quiénes participaste de este proyecto? ¿Y por qué institución educativa? Bueno, sí El proyecto, digamos Lo empezamos tres compañeros El año pasado Nosotros somos de la escuela Del Instituto Tecnológico de Comahue Y bueno Fuimos, digamos Pasándonos por las diferentes instancias Y bueno Para llegar a esta instancia Digamos, dos de nosotros Que bueno Uno de mis compañeros y yo Viajamos a representar el proyecto A Estados Unidos En conjunto con un profesor Y un representante del Ministerio también Bien Perfecto, perfecto Y entonces Este proyecto Llamado Cuboide ¿En qué consiste? ¿Podés explicarnos? Bueno, sí Cuboide es un robot Que está diseñado Para que los chicos pequeños Más o menos de 4 o 12 años Aprendan a programar Sin la necesidad de usar pantalla Lo que nosotros buscamos Es que empiecen a desarrollar Las habilidades lógicas y creativas Temprano Porque es algo muy importante Sin la necesidad De correr el riesgo De O sea, de salud Que tiene la exposición A las pantallas de temporalidad ¿Y cómo se hace? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿cómo es el programa? Sí El robot tiene como unas figuritas De cartón Que se van acomodando En una grilla Como si estuvieran acomodando No sé, un rompecabezas O una cosa así Y bueno Después se apretó en un botón Y ya el robot ejecuta Las instrucciones Las instrucciones son flechas Y colores Entonces Son cosas muy fáciles De entender para el chico Que representan acciones En el mundo real Acciones físicas Muy bien Muy bien Muy bien Y ¿Ustedes participaron Con este proyecto En una feria anterior? Este La decisión Tuvimos que pasar Por diversas instancias previas Entre ellas O sea, digamos La instancia local La instancia provincial Y ... ... ... ... ... Matías, perdón Perdón ... ... Sí, sí Tenemos algún Alguna pequeña interrupción Justamente Sí Pero bueno Nos estás comentando Que distintas instancias Tuvieron que pasar Desde el plano local Provincial Y nacional Para llegar a esta instancia Internacional ¿Es así? Se cortó No Bien Bien A ver Digo Que justamente Distintas etapas Tuvieron que hacer Con el mismo proyecto Imagino Para seguir avanzando Y poder participar De esta muestra internacional ... ... ... Mira vos Bueno Tenemos algún Pequeño Está ahí Pero tenemos alguna dificultad Con internet A ver ¿Nos escuchás ahora? Sí, te escucho Ahora sí Bien, bien, bueno Distintas etapas, distintas instancias Para llegar a la internacional Ahí está Bien Claro, sí, pasamos por distintas instancias O sea, la Feria Nacional lo que hace Es durante todo ese proceso Te va ofreciendo como corredicciones Porque son los jurados que van dando Te van guiando el proyecto, por así decirlo Para que, bueno, al llegar a la instancia internacional Si es que llegues, estés preparado Bien, bien Acá están Martín y Julieta ¿Qué tal Matías? ¿Cómo te va? Hola, buen día Bien, bien ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué tal Pittsburgh? Bueno, la experiencia fue hermosa La verdad que nos encantó Pittsburgh Es una ciudad muy linda A pesar de que no hay atraso tecnológico Entre los países del tercer mundo Sí, hay atraso, sí, está bien De financiamiento, todo lo que quieras Pero el conocimiento, la verdad que Está y, o sea, no se ve diferencia Digamos, en el nivel de los proyectos Entre Ghana, por ejemplo Y, no sé, Inglaterra Mirá qué interesante Y eso sí es algo que nos sorprendió Claro, y sí, claro De golpe lo que decís vos De la diferencia en la accesibilidad a eso, ¿no? Pero, ¿cómo ves vos ahora? Sí, sí, en el financiamiento lamentablemente sí Y hablando de eso ¿Qué planes tenés para ahora? Vos ahora estás empezando los estudios ¿Te vas a quedar ahí? Tenés la Universidad del Comahue Muy sequita Tenés el Balseiro ¿Para dónde vas? No, yo estoy estudiando en Buenos Aires Ahora estoy en Uquén Pero estoy estudiando en Buenos Aires Sí, sí, estoy estudiando en Litva Así que, sí, mis planes, digamos Son esos que con el proyecto Tenemos como intención Seguir adelante O sea, con el Ministerio No se ven algunas propuestas Pero bueno, lo cierto es que es difícil Porque como estamos separados Mati y compañerosistas en Uquén Se nos complica un poco Por ir a hacer las cosas y demás Pero bueno, es cuestión de seguir Juli Cuando pasan No, es pregunta Cuando pasan las etapas, ¿no? ¿Llegaron a pensar que podían llegar A ser premiados por la NASA? ¿O no pensaron que iban a llegar A esta estancia? Jamás Ni siquiera pensamos que íbamos a pasar A la Nacional O sea, nosotros cuando llegamos a la Nacional Dijimos, bueno, hasta acá llegamos No creo que... No creo que llegamos a algo Y bueno, cuando salió un premio a la Nacional Quedamos sorprendidos Pero son de mil proyectos Seleccionan uno Nomás para ir a la Internacional Y bueno, ahí sí que realmente Cuando nos enteramos Fue una sorpresa total Y bueno, llegar a la Internacional Después de sacar el premio a la NASA Fue otra sorpresa más Muy bien Nos superamos De buena manera Y justamente como te preguntaba Martín Y vos mencionabas La comparación tal vez Con otros países ¿Cuáles fueron los países? ¿Cuántos países participaron? ¿Y quiénes fueron los que Tuvieron los No sé, los cinco primeros puestos? Si es que lo recordás Sí Bueno, países participaron Mira, no me acuerdo cuántos Pero luego como setenta y pico Para más o menos países Que participaban Y proyectos habían como mil quinientos Y en cuanto a los países ganadores Y se entregan O sea, en el NICEF Se entregan puestos por categoría Y puestos generales Los tres puestos generales El primero lo sacó una chica australiana Y los dos segundos Estabonientes Sí Y habían proyectos muy sorprendentes La verdad El primer puesto Si mal no recuerdo Era un robot Que era para Para limpiar Los edificios de cristales Las ventanas Tenía un impacto Muy grande Por el tema de las vidas Que se salva Porque es un trabajo de riesgo Y demás Y el segundo y tercer puesto Era un nuevo material Para las baterías De los celulares Que era mucho más eficiente Y el tercero Era un posible tratamiento Contra el cáncer De pulmón, creo Mira, mira Muy bien Así que sí Hay proyectos muy interesantes Muy bien Pero, bueno Lo destacabas, ¿no? El conocimiento Y la capacidad De los estudiantes Y de los proyectos En sí En países Que pueden ser Emergentes ¿No? Sí, sí Ya Muy bien ¿Había algunos similares Al proyecto de ustedes? Eh, no Mira, igual Sabés que no tuvimos Mucho tiempo De ver los otros proyectos Porque Era todo muy rápido O sea, todo Estaban constantemente Volándote Entonces no podía salir Mucho tiempo de estar Por lo que Salimos a caminar Nosotros De ver en el área Robótica No, no No vimos otros proyectos Similares Bien, bien Y aquí Entonces ¿Se puede Se podría llegar A implementar Este proyecto Cuboide En la Argentina? La idea era Bueno, como decían Cuando hablamos Con el Ministerio Al volver O sea, hablamos Con el Vice Ministro Él nos dijo Que el año que viene Se tiene pensado Implementar la materia Robótica En las primarias De Argentina Y que Ellos ahora Ya tenían la concesión Firmada Con una compañía De robots Pero que Se podía llegar Digamos A después Cambiar la concesión Con nosotros Sobre todo Si no Producto Argentino Más adelante Si nosotros Llegamos a finalizar El producto El tema es ese Ahora Finalizar el producto Nosotros tenemos algo Que si está muy bueno Como prototipo Todo Pero No por el lado Técnico Sino por el lado Comercial Llegar A tener una versión Y que se pueda poner En distribución comercial Es algo bastante Más complicado De la cual No tenemos El conocimiento Nosotros Así que es algo Completamente nuevo Que bueno Que tenemos que experimentar Y esperamos Poder lograrlo Así Y llegar al acuerdo Con el Ministerio Después Bien, bien Y ya fue Probado Digamos Lo 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 pusieron en práctica Chicos O chicas De 4 o 5 años Sí Sí, sí Hicimos Tres pruebas En total Con el robot De las cuales Fueron parte De la investigación Del proyecto Y demostramos Que hubo Una mejoría De casi el 30% En las habilidades De pensamiento lógico De creativo Al usar cuboide Por una semana Así que eso Fue parte De los estudios Que hicimos Probar El producto tipo Bien Muy bien Muy bien Y Esos desarrollos Los hicieron En la provincia De Neuquén Con el apoyo Estatal Lo hicieron En un colegio Que es público En el instituto técnico Del comando No, el colegio Está gestionado Por una mutual De padres Así que sí En realidad Algunas cosas Las pagamos Otras cosas Las mutual Pero En general Sí, trabajamos En el marco De colegio Yo tengo una pregunta Sí, sí Los otros participantes No las otras personas Que mostraron Sus proyectos ¿Eran todos estudiantes De secundaria O había Hasta qué rango De edad Podías presentar O no había rango De edad Sí Eran estudiantes Desde 14 hasta 18 años Todos Digamos De secundaria Sí Chicos Buenísimo Buenísimo Y la verdad Para ser Estudiantes de secundaria Habían proyectos Que como digo Eran muy Increíbles Hay gente Que realmente Lleva años De proyectos Habían proyectos Que O sea Que no eran De este año Sino que Por ahí Llevaban 4 o 5 años Encadenados Y no era la primera vez Que participaban En el ICF Entonces Bueno Son proyectos Con historia Digamos No son proyectos Nuevos Bien ¿Y por qué Se les ocurrió Matías Llevar adelante Este proyecto Llamado Cuboide? Bueno La En realidad Nosotros Nos pusimos A pensar En algo Que no era Para Digamos Para La materia De computadoras Elcrónicas El año pasado Y nosotros Queríamos hacer algo Que sea útil No algo Que quede ahí tirado Que no hicieron para nada Entonces Bueno Vimos Digamos Algo relacionado A lo nuestro Que era La programación No tienen medios Para Para aprender Digamos A programar Tan didáctico Como lo puede ser Un robot Que no use Pantalla Están Luego Maestro Si hay otros Robots Que usan En nuestra escuela Pero Todos Ellos Recuerden Que tienen El uso De una pantalla Y bueno De ahí Es Donde Nosotros Buscamos Bien Si Es una pena Que Nos escuchan Si Si Perfecto Te recibimos Con alguna Pequeña Dificultad Pero Si Es la señal De internet Pero bien Y bueno Realmente Piola Muy interesante Muy interesante Que lo hayan hecho Por supuesto Que lo hayan logrado Y ahora Bueno Las posibilidades Las ganas Me imagino De que se ponga En práctica Si No hay Y hablarla La verdad Que tenemos Muchas ganas De Llevarlo a cabo O sea Bueno Ahora La facultad Nos tiene un poquito Ocupados Como para Con esto Pero Ahora que se vienen Las vacaciones Esperamos poder Meterle más De lleno Para 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 llegar A un producto final Si Y que estas estudiando Específicamente Ahora Matias Yo estoy estudiando Ingeniería informática Ingeniería informática Muy bien Muy bien Y Donde Donde estas estudiando Entonces En el IPVA En el IPVA En el IPVA Perfecto Perfecto A mí me paseo Colón Si Muy bien Claro Acá Acá Ahora estas En Neuquén En este momento Pero Porque estas así De vacaciones Claro Perfecto Muy bien Muy bien Y Estábamos hablando Antes Un ratito Antes De René Descartes Filósofo Matemático ¿Cuáles son Así Las lecturas O las personalidades Que vos admirás Matias O Que lees También Algún escrito Alguien De alguien Vivo O fallecido Alguien que Bueno Que te Nutra De conocimiento Sí Sí Bueno La verdad Que alguien Que me miró Mucho Es Bueno Por ejemplo Nikola Tesla Entre los fallecidos Como físico O Elon Musk Entre los vivos Es así Que es una Personalidad Bastante Bueno No sé Si lo conoce Pero Elon Musk Es un emprendedor Filántropo Multimillonario Que es una persona Que ha hecho Cantidad de proyectos De bien Para la humanidad Y bueno Es increíble Igual Esa persona Yo creo que Tiene superpoderes Muy bien Bueno Bien Interesante ¿No? Tener también Personas No sé No sé Si a seguir Modelos A seguir Pero por lo menos Inspiradores ¿No? Claro Y Matías ¿Ahora tienen algún Proyecto futuro O no? Siguen con él Y con este Claro Y no Sí Tenemos otras ideas De proyectos Pero nos vamos a tratar De mantener con este Porque bueno La idea sería Terminar esto Y bueno En todo caso Puedes ver Si desarrollar Otros nuevos Bien 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 Bueno Que aparezca ¿No? Que aparezca El dinero También ¿No? Vamos a decirlo Sí Es necesario El dinero Seguramente Y el apoyo Por supuesto Y la Bueno Eso ¿No? La constancia De ustedes Por supuesto Sí Es sobre todo Claro Por ahí En esta instancia El conocimiento Más bien De O sea Para El conocimiento Y el tiempo Como para llevarlo O sea Digamos De la hora Introducirlo En el comercio Por ahí El dinero No es tanto Para arrancar En una primera etapa Porque las unidades Son baratas De producir Pero bueno Más adelante Obviamente Ya requeriríamos De una inversión En una etapa Más avanzada Muy bien Muy bien ¿Sí? Interesante Interesante Te felicitamos Matías Entonces ¿Los nombraste A los otros dos muchachos Que también participaron Del proyecto? Por favor Nómbrelos Sí Sí, sí Bueno Matías Buñoz E Ilango Yochea Son los otros dos compañeros Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Y Bien Solamente Felicitarte otra vez Y Bueno Que lo puedas lograr Que lo puedan lograr Y que pueda ser Entonces Un invento Una creación Argentina ¿Sí? Muchas gracias Muchas gracias a vos Por favor Gracias Matías Apablaza Joven Uno de los jóvenes ¿Sí? Un proyecto de tres ¿No? Sí Como dijo ¿Sí? Que fue También ¿No? Premiado Fue Mencionado Especialmente Por la NASA Este proyecto Para que los chicos Aprendan a programar Pero sin pantalla ¿No? Para Que no les afecte La salud Sí Y otra concepción De la programación También Está muy bueno Está muy bueno Muy bien Muy bien Bueno Perfecto Perfecto Bien Creo que hemos cerrado Con esto también Algo positivo ¿Eh? ¿Sí? Lindo Se puede Sí se puede Sí se puede Bueno No sé por qué Aparece en mis manos Este billete El señor Don José de San Martín Que ilustraba en algún momento Todos los billetes ¿No? Sí Sí Después fueron cambiando Me parece muy buena idea Tener un mismo proceso En todos los billetes Bueno Mira vos Este Diferentes colores 100 pesos 100 pesos En este caso Porque en algunos momentos Fueron pesos ¿No? Moneda nacional 12 mil Pesos ley Pesos argentinos Australes ¿No? El peso Sí El peso Y ahora no sé qué vendrá No, ¿por qué? Hola ¿Va a pasar algo? No, no Ah, no, no Sí, igual No, por eso Por ahora Bien, sí Patacones hubo en algún momento Lecops Lecops Y todas esas cosas ¿No? Muy bien ¿Y esto de qué año será? Lo tiene que ver No sé si lo dice por ahí Usted ve que ve la letra chica Del contrato Y si es válido hasta Porque los billetes Deberían venir con fecha de vencimiento Sí, ¿no? Ya Bueno, eso nada más No dice No he identificado Moneda fiduciaria ¿Pero aquí ¿Quién firma? ¿Ocupo la firma Del presidente del barco central? ¿Lees? Ok Bueno ¿En serio? A ver Dígalo Dígalo ¿Qué pasó con el vencimiento? No Pero estaba bueno No salió el aire No, no Cuéntelo Cuéntelo Reproductalo Silvio Hessel Había propuesto Justamente Billetes con vencimiento De la República de Baviera En Austria Y eso se implementó Al norte de Austria Claro Muy bien Ah Muy bien Está muy bien Para fomentar el consumo Claro Le ponía fecha de vencimiento Perfecto Muy bien Sí Muy bien Interesante Muy bueno Fomentar el consumo Con una fecha de caducidad Exacto O con una inflación de un 30 Bueno Más o menos Bueno Vamos Argentina Vamos Argentina Pero en el Mundial No estamos No estamos Es una pena Es una pena Es una pena Ahora vamos a hinchar Por Uruguay o por Brasil Mirá Yo a esta altura Prefiero que gane Croacia Mirá Sí Así nomás O Belga Yo voy a Bélgica Pero sí ojalá Pero se enfrenta con Brasil Ojo Pero vamos Bélgica Sí Vamos Bélgica Por favor ¿Y dónde va a estar La hermandad latinoamericana? Ahí En otras cosas En otras cosas En otras cosas Como juega Cuando juega la Copa Libertadores ¿Sí? Si Boca la juega Otros equipos No la juegan Yo tengo que decir Algo para mí ¿No? Bueno Uno tiene que gane Boca Y los demás no ¿Qué vas a hacer? Dicen Pero es argentino Sí No importa Gracias Sí Saludos Argentino Pero Hasta ahí Pero cuando El equipo chico De segunda línea Nos gusta Eso sí Eso sí Claro Exacto Exacto Pero River No River no River no River no Bueno No importa Este año La juega Boca Juniors ¿Sí? Y la vas a vivir Por Rebos Radiovisual Bueno Una Copa Libertadores ¿Sí? Sí Por supuesto Un programa de Boca Exclusivamente No No sé No sé No sé No sé No sé Avísame que Un programa solo Así venís Y así aprendés ¿Qué equipo está formando Boca Señoras y señores Equipazo Tiene arquero Tiene delantero Tiene mediocampistas Sí Ha comprado a dos defensores No sé Cuántos Veinte equipos va a ser Boca Más o menos Creo que va a participar En cinco campeonatos ¿Qué pasó? El proyecto ese de las inferiores Tan buenas que tenía Que empezó con Bilardo ¿En qué quedó? Quedó Quedó Es como proyecto Salió Muchos Salió Bataglia Sí Gago Vanegra También Benítez Benítez El peticito Después se fue Bueno No sé Benítez No sé Yo pienso en el chino Benítez No El chino Benítez No Benítez Benítez Bueno No sé Está bien ¿Cómo formaba Boca En ese momento? ¿En qué? ¿En Benítez? ¿En el 76? ¿Usted me hablaba del 76? ¿No Benítez Zuníez Zanabria Era Feynman Chorico Marzico O no Era así Gran equipo Gran enemigo Sí La delantera Goleadora O no Marzolini Estaba ahí también Sí Defensor ¿En el 77 estaba Marzolini en serio? No 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 Fue técnico del 81 Marzolini Y no se retiró Y dos años después fue Después se averiguó No No Sarantini Era el 3 de Boca Ah Conejo Campeón mundialista Sí No Perdón Perdón Estamos hablando de Boca No le importa No le importa Ya vamos a hacer un programa de Boca Hubo en esta casa En esta emisora Un programa de Boca Sí En algún momento Volverá Los que se van vuelven Se van a ver y vuelven Sí Todos lo hacen Está muy bien Bueno, Juli ¿Está bien? ¿Está contenta? Mañana música viene Mañana viene música Sí Bien ¿En vivo? Un cantautor popular Sí Y una chica Que canta muy joven Ella 17, 18 años Que canta Folclore Entre otras cosas Que toca el bandoneón En vivo Estará sentado en ese sillón Sí Se lo recomiendo Lo escucharé ¿Sí? Sí, sí De 15 a 17 Usted se lo sabe Sí Y luego la repetición A las 10 de la noche Sí Y a las 12 del mediodía Hoy Martín Narvaja Tuvo su columna A las 15.15 No a las 15.35 Así que si usted se la perdió Le recomendamos que vea La repetición hoy A las 10 de la noche Por las dudas Y si no mañana Siempre tiene Muchos seguidores Gracias mamá Por escuchar Bueno Y mirá Si no estaba Prendida hoy Desde el comienzo Del programa Quizás se perdió La columna No Que la escuche No Pero igual se aprovecha Aprende en italiano Aprende en tecnología De Santa Fe De Alfajor ¿Qué hay en este programa? ¿Qué no hay en este programa? Por todo Por supuesto Muy bien Bueno Nos vamos entonces Hay mucho Hay consejo Visite Haga Turismo Ahora que el dólar Está alto Viaje por el país Viaje Descubra las bellezas naturales Las costumbres típicas De nuestro territorio Visite Chorico El lugar especial Donde encontrará Los mejores Y más sabrosos Embutidos Y carnes de primera calidad Chorico seco Ah Chorico También Entre otras cosas ¿No? Claro Arroba Juli Sánchez Punto Bien Bajo No Ay Punto Muy bien Muy bien Nos vamos entonces Gracias Martín Un placer Muchas gracias a ustedes Gracias Juli Gracias Bueno Gracias Micaela Gracias Carolina Gracias Micaela Blanco Gracias Rodolfo Por todo Y nos encontramos mañana Pásenla bien Disfruten Y Good information Chao ¡Gracias!